Sí, el día viernes tuvimos la reunión con el director de IPROS, el señor Marenco, también estuvo presente nuestro secretario general de CTA Autónoma Guaranea, estuvieron las compañeras que ocupan parte de la comisión directiva. Por primera vez reunidos como sindicato participando de esta mesa, donde también participó la gente de ATUA, la señora Balmaceda, el representante de los trabajadores de ATE, Fabio Polisi. Poder acordar hoy tarifas de salarios es muy difícil, y viniendo de la historia que vienen los cuidadores, donde este es el primer sindicato que logra llegar a un acuerdo, por lo menos de reunirse con la otra parte y acordar. Por eso también unos días antes, como sindicato, nos agrupamos con los trabajadores, nos reunimos y acordamos la tarifa de cuido, que recuerdo que eran 1.500 pesos, y esta tarifa nueva para los afiliados, la ayuda que le dan a los afiliados, quedó en un aumento del 9% de acuerdo a la tarifa que había. La verdad es que si uno lo mira viendo los números que hay en la inflación, no sé, nosotros hubiésemos pretendido un poco más. Lo que sí logramos es que se llegue a un acuerdo de que estas reuniones van a ser mensuales, ya no como venían siendo, que se acordaban tarifas por tres meses, sino que vamos a hacer reuniones mensuales porque no podemos acordar de acá ni a dos ni a tres meses, teniendo en cuenta los aumentos que hay todos los días. Así que las tarifas que quedó fue de 4.73,93 pasó a 516,58 por hora para los afiliados de IPROS, es la ayuda que tienen de los días laborables. Y feriados y fines de semana de 568,87 pasó a 620,06 para cuidadores domiciliarios. Venimos hace meses pidiendo el tema de la diferenciación para las trabajadoras que hacen turnos noches. Pensábamos que se iba a llegar a fijar en esta reunión, no fue posible, como no ha sido en las últimas reuniones. Se viene planteando el tema también de la adhesión a los cuidadores como socios adherentes a esta obra social. quedó pendiente y la indumentaria para trabajadores, que era algo que habíamos acordado en la reunión y no se llevó a cabo en este tiempo, como también los elementos de bioseguridad para los trabajadores y la atención a los afiliados de IPROS.